Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Juan Botana y esto es La Vida de un Pueblo. Un poema mío que un día se volvió canción gracias a Ana Gloria Casalé. Y ahora es programa de radio. La vida de un pueblo se parece a la mía Una vida tranquila de noche y la lombro Es salir a la ruta y escribir la vida Un perro que ladra, la gente que pasa La iglesia suestina, el banco en la plaza El centro cerrado, que pasan dos días La vida de un pueblo se parece a la mía Una vida distinta de mate en la mano Es salir a la puerta y escuchar que sirvan un tren que no sale La barrera baja, la siesta de tarde, un cine, teatro, la mula que ensaya Buen día vecina, la vida de un pueblo se parece a la mía De calle en pedrada y sin autopista De puertas abiertas y vuelta al trabajo Y otra vez sin brisa Una comida rita, el amor para siempre El sol que ilumina de andar casi ciego Como el pelo del cholo quiere decir Que unirá la vida de un pueblo Hoy vamos a escuchar canciones, leer poemas y crónicas que crecen con el barro Acá Te vi corriendo hacia ninguna parte Y entendí lo que no podías darme Y a la noche volví a sonreír Di lo que puedo y lo que necesito Ni me acuerdo de lo que perdimos El recuerdo también se perdió Vi que hay historias que no tienen tiempo Que los sueños se van con el viento Que no todo se puede vivir Hay primaveras que nunca vivimos Cuatro porros y un vaso de vino Ver la luna esperándote a vos Ya se fue yendo lo que imaginaba Ya no queda tu olor en mi almohada Y el recuerdo también se perdió Hoy te he buscado a través de las redes Recordando que tu corazón quiere Olvidarse de lo que pasó Me he preguntado si aún tienes mis lentes Si vendiste tus cosas de siempre Si todavía vivís en la unión Sé que empezaste a cambiar de camino Que aprendiste algo de tu destino Y que un grupo te ayuda a vivir Y que un grupo te ayuda a vivir Hay primaveras que nunca vivimos Cuatro porros y un vaso de vino Ver la luna esperándote a vos Ya se fue yendo lo que imaginaba Ya no queda tu olor en mi almohada Y el recuerdo también se perdió Ahora sí, mi poema otro Interpretado por Denis Rossato Juan Botana Cuando el dolor se vuelve letra Aunque sea por un rato Por pequeño triste sea Me alivia Me sedena Al menos un poco Tengo miedo Tengo miedo Incluso miedo de tener miedo Incluso miedo de tener miedo Un miedo intestinal Me persigue de chico Me condena Y me delata No estoy solo Aunque ustedes no vean a nadie al lado mío Hay alguien más Me sostiene Me habla Me pregunta Podría decir que no le contesto Y me creerían Podría decir Que no le hago caso Y también me creerían Que la mayoría de las veces No escucho lo que él me dice Y por supuesto Me creería Pero Sería mentirles Dos quebradas De importante Dos historias encontradas Una norte y otra en sur A dos formando quebradas Solo en otra latitud En una brillan colores De rocas de tono azul En otra brillan los nylons Que la ciudad despreció Iban las bolsas volando O al cundor señor O al cundor señor Entre valles de aguas negras Que el cerro chorreó En el norte Llevan cabras Con curiosa tradición En el sur Transportan carros De desidia y multitud En la quebrada del sur Hay desechos postmodernos Donde la gente no va Al verano tilcareño Iban las bolsas volando O al cundor señor Entre valles de aguas negras Que el cerro chorreó El plegamiento se agranda Se agranda nomás No son las placas terrestres Sino la ciudad La 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 Dos historias encontradas Una norte y otra en sur Las dos formando quebradas Solo en otra latitud En una brillan colores De rocas de tono azul En otra brillan los nylons Que la ciudad expresó Iban las bolsas volando O al cundor señor Entre valles de aguas negras Que el cerro chorreó Y el plegamiento se agranda Se agranda nomás No son las placas terrestres Sino la ciudad La 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 Y el plegamiento se agranda Sobre el cerro chorreó Y el plegamiento se agranda ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Una nube tapó el sol, el buen tiempo se acabó Se oscurece el color de las miradas Si otro remo se quebró, y esta vez todo se hundió Y no llega esa ola que te salva Nada queda, nada más, te cubrió la oscuridad Y la risa pierde en cada pulseada Un encuentro, una voz, un abrazo, una canción Hacen ecos en esas puertas del alma Tanta alegría nace así, tanta alegría crece así Tanta alegría muere Tanta alegría nace así, tanta alegría crece así Tanta alegría muere Siempre que llovió paró, esta vez tardo y tardo Y no es fácil resistir las tempestades Todo vuelve a renacer, pronto volves a creer Y tu herida es una sombra rinconada La alegría viene y va, cuando menos la esperas La tormenta cruza el cielo de tu casa La amargura queda atrás, pero es frágil en cristal Del camino que atraviesa las mañanas Tanta alegría crece así, tanta alegría muere Tanta alegría nace así, tanta alegría crece así Tanta alegría crece así, tanta alegría crece así Tanta alegría Tanta alegría crece así, tanta alegría crece así Tanta alegría crece así, tanta alegría crece así Gracias por ver el video. 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 No se rinde. Ahora el poema Elena de Maxi Senkui. Trapo con el video. Seco la boca de tu alimento puro. Y tramposo. No se rinde. 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 Las pocas utopías si te vas Espero que en estas tierras haya tierras como acá Y se nutran tus raíces con nutrientes de verdad Quiero darte un gran abrazo y un saludo desde acá Ya sabes que hasta el más fuerte se desarma al recordar si te vas No te olvides que la amarga y dulce aventura De viajar Puede más que el recuerdo de un barrio completo y un país Si te vas, siento que el aire me falta en el cuerpo Si te vas, si te vas, no regales las pocas utopías Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, no regales las pocas utopías 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 un bufón que creció muy deprisa, ángel de la gran ciudad. Si sus manos no llegan a veces, corre y vuelve y siempre aparece, para volver a empezar. Y no puede parar de soñar, él no quiere parar de soñar, y no puede parar, y no quiere parar, por su calle es un circo y es más, y no puede parar de soñar, y no quiere parar de soñar, él no puede parar, y no quiere parar, por su calle es un circo y es más. Dos o tres lo acompañan de cerca, y comparten con él la proeza, de vivir con lo que hay. Pero es fácil reconocerlo, su mirada se pierde en el viento, y su esquina se hace mal. Y no puede parar de soñar, él no quiere parar, y no quiere parar, por su calle es un circo y es más. Y no puede parar de soñar, él no quiere parar, y no quiere parar, por su calle es un circo y es más. Y no puede parar de soñar, él no quiere parar, y no quiere parar, por su calle es un circo y es más. Y no puede parar de soñar, él no quiere parar, y no quiere parar, por su calle es un circo y es más. Y no puede parar, y no quiere parar, por su calle es un circo y es más.